El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ha tenido un avance pese a crisis. Michael Hill, presidente de UPANIC, detalló que los Estados Unidos ha favorecido a los distintos rubros en cuanto a las importaciones de materia prima. Bueno, mira, primero que todo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se ha avanzado increíblemente. ¿Por qué? Porque hemos ido incrementando, ha sido un mercado que ha favorecido a Nicaragua en el tema de materia prima que exportamos nosotros, como azúcar, café, etc., donde se va prácticamente el 50-52% de nuestros productos que producimos en Nicaragua. Entonces, por lo tanto, ha sido un Tratado de Libre Comercio que ha ayudado mucho a Nicaragua. Hill, de igual forma, expresó que la agricultura aspira un avance en el mercado europeo en cuanto a las exportaciones. Ahora, tenés el mercado de la Unión Europea, el acuerdo de entendimiento que ese ha sido un poco más difícil. Acuérdense que Europa, tenemos un problema con Europa que es mucho más exigente en el tema de la seguridad alimentaria de los europeos, y entonces, al ser más exigente, el tema de la trazabilidad de los productos y un sinnúmero de temas donde hemos venido trabajando en los últimos años, donde ya hay sectores que sí están exportando a Europa, pero sí tenemos como el sector ganadero, que ha sido mucho más difícil en el tema de la sanidad animal y en el tema de la trazabilidad. Pero en esto se ha venido trabajando en los últimos años, donde ya tenés productores que sí están listos para exportar a Europa, pero las cantidades de ganado no son las más grandes para que esto sea más rentable. Noticias 12, Teresa Reyes.